Vamos a meternos de lleno con esto que tanto nos apasiona y que tiene que ver con la política. Tenemos, más que un analista, digo yo, un lujo para este programa. Estamos conectados y está del otro lado el amigo Jorge Yacove. Jorge, ¿cómo te va, Raúl? A que te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por la introducción amable. No, por favor, es un regalo. La verdad que es siempre muy interesante y casi es un lujo para este programa que podemos analizar juntos. Esto, ¿qué ha pasado? Yo vengo diciendo hace bastante que de alguna manera, y lo charlamos también con Gustavo, de alguna manera esta cuestión que tratamos todavía de analizar y de entender y nos ponemos a pensar qué va a pasar, se hace difícil porque en una de esas todavía estamos analizando qué pasó. Digo, analizar el 22 de octubre en una de esas tiene que ver con la posibilidad de entender de una vez qué ha pasado el 13 de agosto y eso todavía no lo tenemos claro. ¿Vos qué pensás? Y en medio del debate, ¿no? ¿Vos cómo estás analizando este momento? Inclusive después de un debate que, digo yo, no sé si ha dejado demasiado, ¿no? Pero la opinión que interesa es la tuya, contanos. Mirá, hay muchas cosas en esta pregunta y en esta apertura que haces. Primero, ¿qué pasó en las PASO? Es muy interesante ver cómo todos los argentinos, la prensa, el análisis político, todos, han hecho síntomas de un evento que no sucedió. Es decir, en las PASO te diría que hubo otras fuerzas que no se sacaron demasiada distancia y sin embargo, todo el mundo entró en un clima como si esta discusión ya estuviera absolutamente zanjada. Es importante porque estamos analizando a flor de piel, estamos analizando todo, viendo toda la realidad, deconstruyendo la realidad con lo emocional, no con lo racional. Porque lo racional no te dice mucho. Lo único que te dice es que sucedió algo diferente a las expectativas. Que eran que los dos partidos de siempre estuvieran bastante parejos y hubiera un tercero con una buena performance, pero tercero al fin. Bueno, muy bien, ¿qué sucedió? Hay que entender también que no es una, no es como dice Cristina, una elección de tercios, ha sido una elección de cuartos. De cuartos, coincido. Claro, con lo cual hay un 25% de la población que es la que va a definir lo que falta. Es un montón. En términos de investigación, el desafío ahora es tratar de ver, no qué hay en el ruido, es decir, no qué hay en la voz de aquellos que se animan a opinar, que quieren defender a un candidato, que quieren defender al otro, que quieren atacar a los otros dos, sino que el desafío está en ver qué es lo que sucede en el silencio. Sabemos que hay muy pocos indecisos. En las encuestas se muestran muy pocos indecisos, con lo cual sospechamos que tenemos una parte de la población que ni siquiera quiere opinar, que ni siquiera quiere decir, estoy indeciso. Eso es un negro tremendo. Tal cual. Y cuando esa gente tome una decisión que va a ser sobre el filo de la elección, va a ser la parte de la opinión pública que termine de darnos la foto final. Yo creo que llegamos a las PASO con una hipótesis, que era una hipótesis 70-30, que se confirmó, 30% del electorado queriendo defender a Cristina, tratando de tragarse los dos candidatos que Cristina le propuso, pero en definitiva queriendo defender a Cristina, y 70% queriendo terminar con el kirchnerismo. Muy bien, ahora la discusión cambió porque en el eje de la conversación ya no está el kirchnerismo sino que está Javier Milley. Ahora yo te cuento los números que tengo, pero me parece que la discusión en términos simbólicos ahora pone a Milley en el medio y va a ir a segunda vuelta con él aquel candidato que pueda significar el freno a Milley. Aquel que pueda parar, entre comillas lo voy a decir, que pueda parar al loco. Sí, sí, entiendo, entiendo. Bien, después del debate, que fue un debate, te diría, aburrido. Sí, pobre, ¿no? Pobre, plano, con todos más a la defensiva tratando de no hacer una cagada que de hacer un cagón. En términos futbolísticos, y tienen que ver con el clásico que hemos vivido también, han salido los dos todos a empatar, ¿no? A cuidar cada uno a lo suyo y que nadie se meta en lo de ellos, ¿no? Exactamente, a mí me tocó ver a la tarde Colón Unión, porque soy hincha de Unión, de Colón, perdón, que fue un embole terrible, y a la noche el debate, que fue otro empate. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Los números que teníamos antes del debate eran 34% para Javier Milley y Patricia Bullrich y Sergio Massa, muy parejos en 27-28. Es decir, una encuesta que te permite ver que no se va a resolver en primera vuelta, es decir, que vamos a tener una segunda vuelta, pero que todavía no define quién es el segundo. Y entonces, insisto en esta idea, aquellas personas que están en el silencio, asustadas por Milley, me parece que sobre el final de la elección van a construir una herramienta para tratar de pararlo. ¿Quién es esa herramienta? ¿Quién es esa herramienta? Las razones del voto de Milley, de por qué la gente vota Milley, por qué lo votó el 30%, por qué ahora lo quiere votar el 34%, las entendemos ya perfectamente, porque lo dicen, lo dicen abiertamente. El tema es qué pasa con el que está pichonado, con el que está preocupado, con el que quedó pasmado, con lo que vimos, se la pasó. Claro. Es esa mayoría silenciosa que vos planteás que realmente sí tiene la herramienta en sus manos, tiene la forma de decir, bueno, va a este o va a otro, ¿no? Es cierto. Y el desafío para nosotros es que no quiere ser investigada. Claro. Es muy silenciosa, exactamente. Es muy cierto y como vos decís, está pichonada y asustada por lo que ha ocurrido, ¿no? La idea es ver si también este voto que muchos hemos llamado visceral, el voto que tiene que ver con la bronca hacia la clase política, este voto que dice que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre, bueno, ese voto está más o menos claro y ha sido visceral. Ahora hay que ver si se le da lugar a este voto que puede ser un poco más racional o más pensado. Si esto sucede, sucederá una cosa. Si esto no sucede, sucederá otra. Y ahí viene la pregunta, porque ¿qué pasó? En el medio aparece Insaurralde, que si bien en el debate realmente no se lo ha utilizado mucho, más allá de algunas menciones bastante tibias, me parece que sí, me parece que sí, es una situación que se ha puesto delante de la gente y que creo, y ahí viene la pregunta, creo que en una de esas termina beneficiando a mi ley, ¿no? Esto de volvemos a lo de siempre, a la corrupción de un lado, a la corrupción del otro lado, a la corrupción del político argentino de siempre, donde en definitiva te hace pensar de vuelta, como plantea mi ley, que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. ¿Es posible que esa irracionalidad triunfe a partir de lo que viene pasando y de los hechos de corrupción de este, de chocolate y demás? Mira, yo no lo sé. Primero porque, a ver, si el caso Insaurralde puede dañar o no a Massa, yo tengo serias dudas, porque el que vota a Massa en realidad está votando a Cristina, no está votando a Massa. Y a esas personas no le importa la corrupción, le importa defender a Cristina. Y de esto hemos tenido muchas garantías, porque el show de la corrupción, del kirchnerismo, es muy extenso en los años, es muy florido, y nunca han tenido menos de 30 puntos. Han tenido 33 en el 21, que ya hicieron una mala elección. Muy bien. Del otro lado, vos tenés dos candidatos, a los cuales la opinión pública, a ninguno de los dos, les asigna corrupción. No le asigna corrupción a Milley, aunque lo ve jugando con Barrio Nuevo, pero no a él en términos personales corrupción. La gente lo ve como un loco, pero no como un corrupto. Y a Patricia Bullrich la ven como una mujer valiente, con coraje, y tampoco la ven como corrupta. Entonces, no sé a quién puede llegar a favorecer de los dos. Es una hermosa incógnita. Claro. Dentro del público, 70% que no quiera alquicerismo, no sé a cuál de los dos le cae la pelota, porque la verdad es que ninguno de los dos está puesto en el lugar del corrupto. Y ahora me meto de lleno en lo que ha sucedido con Patricia Bullrich, ¿no? Está en una situación compleja, digo, y tal vez todavía, a partir de las heridas que han dejado las PASO, tal vez todavía se están acomodando las cosas en la coalición y en una de esas no ha terminado de definir hacia qué lado atacar, entre comillas, ¿no? Si terminar de plantear que son el fin del kirchnerismo o si en una de esas empezar a pensar que tal vez pescando en la laguna de Milay pueda llegar a ser segunda. Está en una situación compleja y creo que el debate, me parece a mí, no terminó ayudándolo demasiado, ¿no? Sí, tampoco hubo un gran evento que hunda a uno. Viste que los debates... Los debates pueden ofrecerte, diría, a grandes rasgos, dos escenarios. Un escenario donde cada uno va y hace lo suyo y después cada público ve en su candidato lo que quiere ver y cada campamento hace el recorte que quiere y le cuenta a su público que su candidato fue el que ganó. O podés tener un debate donde alguno produzca un hecho tremendo, inocultable para todos, que sea un escándalo, un escándalo para bien o un escándalo para mal. Como si te dijera que uno de los tres termina tirado en el piso convulsionando y echando espuma por la boca. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, eso no pasó. No pasó, exacto. Fue un debate donde todos más o menos estuvieron mejor en algún tema, estuvieron peor en otro tema, pero en definitiva no hubo un gran evento. En una de esas, en el segundo debate, arriesgar un poco más. Si eso no sucede, insisto, de todas formas el proceso en la opinión pública va a seguir corriendo y la gente va a elegir a alguien para esta tarea que yo te indicaba antes. Exactamente. Jorge, sé muy bien, me ha dicho la producción, que estabas complicado de tiempo y en principio te agradezco muchísimo realmente que nos hayas regalado este ratito porque nos sirve para seguir entendiendo y seguir analizando esto tan complejo y a la vez apasionante de la política argentina. Te hago la última y te libero y te repito, te agradezco muchísimo. Ahora van a cambiar los ejes temáticos. Supuestamente la cuestión que tenía que ver con la economía que sucedió en este debate, de alguna manera planteaba que posiblemente mi ley fuera, no sé si más preparado, pero sí el que más cosas tenía para decir o utilizar estas palabras que han ganado últimamente que tiene que ver con dolarización, casta y demás. El eje temático que viene tal vez le beneficia a Patricia, la cuestión que se viene y la que se va a hablar en principio y con la seguridad. ¿La idea es que Patricia aproveche y sea disruptiva o que sea Patricia ahora la que salga a empatar? No, a mí me parece que Patricia tiene que ser ella. Es decir, que tiene que ser la mujer que la opinión pública vio con buenos ojos los últimos tres años y que eso lo trajo hasta acá. Es decir, la Patricia Guerrida que en términos actitudinales le puede explicar a la opinión pública que ella tiene los ovarios suficientes como para bancarse lo que viene que va a ser traumático para los argentinos. Claro que sí. Que no es únicamente una cuestión de ideas. Y en ese sentido fue excesivamente coachada, se notó mucho a veces, inclusive lo hablamos aquí, que parte de sus intervenciones a veces terminaban con las mismas palabras que decían sus spots. Y ese coacheo a veces juega un poquito en contra lamentablemente de la credibilidad. Debería ser valiente en eso también Patricia. Debería, debería. Me parece muy interesante, volviendo al económico, saber que por lo que nosotros hemos podido medir, por ejemplo, la posición hacia el bimonetarismo en la opinión pública es más fuerte que hacia la dolarización. Mirá. El bimonetarismo, quiero bimonetarismo, es el 32% de la población. Y Patricia está midiendo 28. ¿Por qué no mide 32? Claro, es verdad. ¿Entendés? Bueno, cuando vos lo cruzás, te das cuenta de que hay un 7% de la población real, real, que quiere bimonetarismo, pero quiere votar a mi ley. O está pensando en votar a mi ley. Ahí hay un ruido, un ruido cognitivo, una incoherencia, y me parece que Patricia le tiene que decir a los argentinos, miren muchachos, que estas dos ideas, mi ley y bimonetarismo, están en lugares diferentes, se tienen que decidir. Y ahí tiene una batalla para dar sobre lo económico, amén de la batalla que, como bien vos señalabas, tiene que dar en lo que es su parte más fuerte. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahí estaremos entonces analizando lo que queda esta semana y obviamente lo que de aquí quede para el 22 de octubre. Jorge Jacobi, ha sido muy, muy amable, te agradecemos de verdad y te liberamos. Seguramente tenés mil cosas para hacer, así que mil gracias por este rato, viejo. Un abrazo y gracias por el tiempo. Adiós. A vos, un abrazo grande. Era el amigo Jorge Jacobi.